Muy emocionado, está dispuesto a hacer todo lo que deba hacer, procura debulcar a los niños y que se los devuelvan a la madre. Nos dio todo su apoyo, nos ha entregado copias de las cartas que ha enviado al Rey de Jordania y al Presidente de Guatemala. Salimos muy conformes y muy agradecidos con la audiencia. Lo mismo con el Canciller, con el Secretario General de la Presidencia y con el Subsecretario Abogado. Estamos confiados, no tenemos novedades, pero tenemos el espíritu retemplado. Después de esta entrevista, nosotros tenemos mucha fe y creemos que vamos a reconquistar a los niños. Señor, ¿por qué las relaciones diplomáticas pueden influir más que las condiciones judiciales? Eso habría que preguntarle a mi yerno, no a mí. Sí, porque yo acato la justicia, en cambio él no acata la justicia, no se apersona. Todo lo que era hecho a través de la justicia ha sido por ruego a un representante de él y nunca hemos conseguido ni siquiera un diálogo con los niños ni con él. La familia de él se ha encargado de distraer la atención o pretendiendo desequilibrar a mi hija, cosa que no van a conseguir, diciendo que él no está en Jordania, que los niños no están en Jordania y que sí están en Guatemala. Hasta ahora no sabemos nada. ¿Abrila está conforme con...? Bueno, mi reunión con el presidente fue muy... movió mucho los afectos de los dos, porque él entendió como madre lo que yo estoy pasando con lo que él pasó con su hijo, ¿no? Y para mí fue muy emocionante. Yo desde que pisé, desde que entré a la Casa Rosada, es como que entré a la esperanza como que si en la Casa Rosada yo tuviera a mis hijos. Gabriela, hay mucha incertidumbre en torno a este problema. ¿Cómo llegó a esto tu esposo? ¿Por qué motivos? Bueno, yo creo que ahora hablar de los motivos a los que llegó ya es... No estoy en el... Ahora estoy como en recuperarlos. Yo no sé qué pasó, no sé por qué le pasó esto a él. Y no quiero entrar en detalles ahora de eso, en otro momento si querés, pero no... ¿Con qué dictamina que va a hacer el gobierno, concretamente, que él les prometió el presidente? Que van a buscar a los chiquitos, que bueno, que los van a buscar y que me aseveró, me aseguró de que iban a volver conmigo. ¿Vas a volver a vivir en la Argentina? Ojalá algún día. Gabriela, el presidente Menem, concretamente, ¿se ofreció a ser intermediario a nivel diplomático? No, no, no. Lo que está haciendo es... La intermediación son las cartas. Las cartas al rey de Jordania y al presidente Arzú, que todavía no las hemos leído. Esa es la actuación del presidente argentino en este momento, es eso, interesándose por los hijos de una ciudadana argentina, que son de nacionalidad guatemalteca. De ahí la razón por la cual él también se dirige al presidente de Guatemala. Gabriela, quisiera preguntarte, el hecho de que vengas a hablar con el presidente Menem para que interceda, ¿esto significa que no confías en la justicia jordana para solucionar tu problema? Lo que pasa es que yo no soy jordana, yo no soy musulmana, no sé, no es mi país, no es mis raíces. Si yo tal vez hubiera nacido en Jordania, mi vida hubiera sido diferente. Entonces, IMAD se recubrió en su país como yo estoy haciéndolo en el mío, solo que yo no lo estoy haciendo legalmente, sino a nivel afectivo, emocional, y ahora le estoy pidiendo, como ustedes lo han hecho, la fuerza para que esos chicos vuelvan a tener una vida normal. ¿Un mensaje por ser extranjera? ¿La justicia jordana no te va a tratar con equidad? No te lo puedo decir, pero es difícil para un extranjero, ¿no? Pero bueno, lo único que me alberga y la esperanza es de que esos niños son nacidos en Guatemala, y bueno, yo se lo dije hoy al presidente, lo que me salva hoy a mí, a mis hijos, es que somos latinoamericanos, yo soy argentina, y esto me pasa a mí por ser argentina. ¿Puede ser legislada la política jordana en este tema? No, no, para nada. ¿El hecho de ser extranjera y no musulmana, crees que te puede perjudicar? Bueno, yo creo que ya no me va a favorecer, pero no me claven más puniales. Yo tengo la esperanza, yo creo en Dios, no me importa si el Dios es musulmán, a lo que voy es, yo no quiero una guerra de religiones y de culturas, y se lo expresé hoy a nuestro presidente. Él es de ascendencia árabe y yo no estoy peleada con ningún árabe. Es más, mis hijos tienen la mitad de esa raza, a la cual me siento muy orgullosa de que la tenga. ¿Tu deseo sería venir a Argentina con tus hijos a vivir? No sé, chicos, primero los vamos a recuperar y hay que ayudarlos a recuperarse a ellos emocionalmente. Y van a venir a Argentina y ojalá algún día podamos vivir, pero no sé. ¿No tuviste ningún contacto con ellos, por lo menos por intermedio de otras personas? No, ninguno. Ahora, la Argentina se planteó un problema cultural, teniendo en cuenta que Jordania es muy religiosa, teniendo en cuenta que hay que ver qué dice el rey de Jordania. Ya hay un problema cultural. ¿De qué forma la Argentina culturalmente o económicamente te puede llegar a ayudar al presidente? Menos al margen de una carta de mediación. Bueno, yo creo que el pedido concreto es que, sabiendo lo difícil que va a ser para recuperar los chicos estando en Jordania, él va a hacer todo lo que me dijo, que él y todo el equipo. Y además, yo no estoy sola hoy, ¿no? Entonces esos niños tampoco están solos. Y yo se lo expresé claramente. Yo no quiero guerra. Yo quiero que los chicos regresen a tener la vida que tenían. Y él me prometió que... ¿Esta reunión con el presidente Menem? Yo creo que la... ¿La reunión de más alto nivel? Sí. ¿La vida? Llegué a haber tocado el cielo, ¿entendés? Con Arzú, con el presidente Arzú y con Menem. ¿Qué más puedo pedir? ¿Y el próximo paso a seguir, cuál sería? Y vamos a esperar qué respuestas hay. Y bueno, esto es día a día, no podés planificar mucho. El hecho de que el presidente Menem haya apoyado en su momento el caso de Gabriela Oswald, también se haya ocupado personalmente del caso, de alguna forma vos te impulsó a querer entrevistarte con él. ¿Vos pediste la entrevista? No, no fue por el caso de Gabriela Oswald. Yo no estaba en Guatemala, no estaba en Argentina con el caso de Gabriela Oswald. Yo tuve que interesarme del tema de ella cuando yo llegué. El que nos movió y que pidiéramos la audiencia con Menem es por si los chicos estaban en Jordania. Cuando nosotros nos enteramos que los chicos estaban en Jordania, dijimos, bueno, acá hay que pedir a lo más fuerte. Yo creo que una madre y toda mi familia, por mis hijos, estamos dispuestos a llegar a todo. ¿Cómo son las mecánicas legales en Jordania, embajador, como para pensar que una mediación del presidente con el rey de Jordania puedan modificar esta situación? Porque desde el ámbito judicial en nuestros países en general esto no sería posible. Claro, yo desconozco por la licencia mecánica, pero entiendo que una gestión de presidente a presidente o de presidente a otro jefe de Estado tiene un nivel que supera cualquier expectativa, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.